Una tarde de lluvia fue cuando la conocí Se bajaba de su auto, deportivo color gris Su belleza era algo que no sé cómo explicar Era todo como un sueño, ella me empezó a mirar Intercambiamos números, comenzamos a llamarnos La alfita a salir conmigo, acepto y así sin darnos cuenta Ya éramos marido y mujer Dos hijos fue el fruto del amor que nos unió Uno nació en febrero y el otro en julio Todo era tan bonito como ella no soñó Hasta que llegó el día y la noticia llegó La mala noticia Malas noticias que llegan Que le hacen daño al corazón Heridas que solo Dios sana Hoy Dios le pido sana mi corazón Su belleza se marchita Entubada en esa cama No se puede hacer más por ella Lo peor se aproximaba Yo con un nudo en la garganta Como le decía a mis hijos Y que su madre ya no estaba Que se nos había ido Papito, ¿dónde está mamita? Mami está aquí, ¿no? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Se fue para el cielo con papá Dios Malas noticias que llegan Que le hacen daño al corazón Heridas que solo Dios ama Hoy Dios le pido sana mi corazón Malas noticias que llegan Que le hacen daño al corazón Heridas que solo Dios ama Hoy Dios le pido sana mi corazón Malas noticias que llegan Que le hacen daño al corazón Heridas que solo Dios ama Hoy Dios le pido sana mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video